buenas noches bienvenidos al webinar oficial de la universidad de san martín de porres filial sur ventana san martiniana vuelve a sus pantallas para conversar de los temas sociales los temas que importan a la región arequipa y alamacro región sur el día de hoy vamos a conversar sobre la problemática y entrampamiento del proyecto agroindustrial majestiguas 2 como es característica de ventana san martiniana hemos invitado a los especialistas estará con nosotros el ingeniero uber valdivia pinto igualmente el doctora fernando gustamante segarra y el economista el señor luis calle rodríguez de esta manera damos inicio soy eric lazarte y voy a estar acompañado de guamonte en la conducción cómo estás y buenas noches buenas noches y cómo estás bienvenidos a ventana san martiniana estamos realmente muy complacidos porque este tema va a dejar mucho que hablar que se ha compartido con muchas personalidades de arequipa y creo que es de impacto en nuestra región poder conocer cuál es el enfoque económico el enfoque técnico y lo que esta noche van a tener que decir como les lo decía temprano el ingeniero uber valdivia va a dejar que hablar todos los conceptos criterios y enfoques que se van a dar esta noche hoy vamos a empezar entonces y quiero darle el tiempo al doctor jaime mújica calderón director universitario de la universidad de san martín de por resfile al sur doctor jaime buenas noches bienvenido buenas noches y buenas noches él bien agradecer al doctor fernando gustamante el doctor al ingeniero uber valdivia y el economista luis calle yo creo que el proyecto mages es un proyecto que de ser un sueño para la equipa se ha convertido en una pesadilla y definitivamente mucho de lo que se habla no es lo real del proyecto yo creo que en esta noche vamos a tener oportunidad de quien hizo realmente toda la parte de aprobación del expediente técnico de mil en el 2010 el ingeniero de valdivia creo que desgaste mucho tiempo ha ido realmente participando con toda experiencia técnica acerca de lo que significa la concepción de este proyecto y las trabas que ha tenido de igual manera el doctor hernando gustamante ha sido protagonista realmente de este proyecto en la parte legal porque él asumió la defensa del proyecto desde que hubo la primera traba que fue la que puso cusco que llegó hasta la leyenda 4 la participación del doctor gustamante yo creo que ha sido fundamental y también sería fundamental ahora que nos aclare el panorama de cuáles son las verdaderas trabas que están manejando amajes y qué es lo que ha ocasionado este trampamiento a lucho pues pedirle simplemente cuánto significa el impacto de este proyecto económicamente qué cosa significa para equipa hacerlo y qué cosa significa seguirlo postergando pero es importante que conozcamos criterios técnicos a mí me gustaría realmente que la gente del gobierno regional y muchas de las autoridades del gobierno pudieran escuchar a los que han sido actores de este proyecto y que tienen la claridad necesaria y suficiente como para encontrar la solución más adecuada así que bienvenido nuevamente a uber a fernando y a lucho y te dejo la discusión muchas gracias doctora de jaime mojica igualmente agradecemos a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y los invitamos a que puedan dejar sus comentarios les tenemos invitados especialistas esta noche para tratar un tema tan importante para de equipa por supuesto eric y como primer invitado tenemos al ingeniero uber valdivia pinto él ha sido viceministro de desarrollo agrario y riego además ha sido jefe nacional del pci el programa subsectorial de irrigaciones ha sido también director ejecutivo gerente del proyecto majestuas autodema y bueno es una persona muy reconocida a nivel no sólo de equipa sino a nivel nacional por los conceptos los criterios y también nos están escuchando los amigos del gobierno regional que están muy atentos a todo lo que esta noche se va a vertir en la parte técnica en el enfoque económico que más adelante los especialistas van a dar a conocer adelante ingeniero uber valdivia pinto me escuchamos amigos buenas noches primero el agradecimiento a jaime por esta invitación y permite compartir con dos personas de mucha trayectoria profesional fernando y el doctor luis calle bueno también dice ciertamente nos está acompañando y como también él fue él la persona que coordinó este tipo de de webinar gracias por tocar un tema tan importante creo que hemos cometido un desatino al considerar el proyecto más que sigues dos con un problema de ingeniería civil es importante la ingeniería cuando se quiere hacer obra de esta envergadura pero pareciera que nos hemos concentrado en eso desde el año dos mil diez a la fecha en toda la agenda de comentario de más que sigues dos está más que sigues dos como un proyecto de ingeniería y particularmente el año tres si mañana hoy día hubiese una marita básica y hágase más que sigues dos con el apoyo de la edición del concesionario gobierno regional y todos los frentes sociales y productivos de la región ariquipa que nos encontraríamos con más que sigues dos ha habido una extorsión increíble si mañana empiezan las obras de acá tres años vamos a recibir un proyecto inservible porque se ha cometido muchos desafíos técnicos a pesar de que el enfoque era técnico no se ha pensado en el enfoque social económico coyuntural y político distante en esta mi charla no pretender responder a las 16 observaciones del concesionario yo creo que acá dos exímios profesionales con Fernando de otro calle podría entrar a tallar yo más me refiero a la parte técnica y quiero leer las tres primeras líneas el depende técnico que debe sustentar la inda 3 luego voy a entrar detalles pero voy adelantando parte del final de esta película si no se logra aprobar el p técnico se cae la inda 3 por lo tanto nos ahorramos 104 millones de dólares no entendemos por qué se forzó en algo fernando comentaba por qué se forzó a una adenda 13 o la idea era incrementar los costos cada vez más con la complacencia de la contraparte nacional porque por más desatinados que podían estar que podrían estar los señores de concesionarios pero dónde está pues la contraparte para decir un momentito esto no puede no sé si es entrar a la discusión no hemos tenido miedo miedo y disculpen el término mucha mediocridad luego vamos a entrar un poco al detalle de estos seis puntos no lo voy a tocar en esta pugna de lenda 13 justificar 105 millones de dólares ha habido muchas verdades y muchísimas falsedades una por ejemplo decía la lenda 13 se va a permitir el río por goteo hace 40 años que en arequipa tenemos experiencia de río presurizado san camilo luego majes y bueno ya como una gran panacea y solución vamos el río por goteo mentira jamás se pensó en regar por la sequía las imágenes jamás todo era río presurizado luego dice punto 2 corrige los errores del puerto inicial no ha herido ningún documento serio de autodema el concesionario indicando que el puerto original tiene fallas el puerto original es un concepto básico como se debe sobre un proyecto de ingeniería para lo mismo que los amigos israelí lo hicieron hace 50 años en san camilo hace 40 años es el mismo concepto meter bombas aún para tener una presión 40 45 metros o en caso contrario aprovechando la nobleza del papá de papá dios permitió una pendiente tal que tú colocas un reservorio y das la presión adecuada como está san camilo 5 6 7 como está majes asentamientos abcd era tan complicado y vete acá con tuberías a alta presión eso lo vamos a comentar luego ingeniero si podría poner en pantalla completa ese 5 a ver a ver bueno bueno voy a ver ahorita pero pues sigo avanzando porque el tiempo en este caso es nuestro peor enemigo continuo ingeniero ya entonces todo lo que hemos perdido en este momento hemos perdido muchísimo dinero aquí en este gráfico celeste con con verde muestra del año 2011 casi coincidiendo con la encima del contrato cómo han crecido las exportaciones en el Perú es increíble este año pueda que lleguemos a los 13 mil millones de dólares en exportaciones todo lo que hemos perdido y cuánto más perderemos porque por una intransigencia y por un apetito de querer seguir incrementando los costos en más que sigo al 2 hasta otro concepto que uno escucha frecuentemente corroborando lo que dijo Fernando y vemos el agua al desierto avancemos y luego vemos cómo lo arreglamos no un momentito la parte constructiva demora 3 o 4 años en condiciones normales pero el área agrícola 100, 200, 3 años 300 años y si empezamos mal ahora vamos a terminar mal por lo tanto de una vez hagamos una planificación un enfoque serio digo cómo pensamos desarrollar Máquez igual 2 no repetir el ejemplo de Máquez 1 en el año 84 un buen trabajo de ingeniería llega el agua al desierto en el 84 dice ah llegó el agua al desierto y ahora qué hacemos hace casi 40 años vamos a volver a repetir lo mismo no no Máquez merece un mejor trato y merece la participación de mucha gente de vasto conocimiento en planificación economistas contadores para poder vislumbrar qué es lo que pretendemos hacer con Máquez igual 2 donde vamos a vivir muchos cientos de años hemos olvidado 14 años únicamente discutiendo la parte de ingeniería discutiendo la parte de fiero, cemento y arena y la planificación el desarrollo el enfoque territorial ausente la pregunta es ¿qué ha hecho Autodema en los últimos 13 años? disculpe que lo diga poco o nada y las consecuencias las vamos a pagar todos los arquipedios que con mucho esfuerzo quisiéramos que esto avance pero tal como está vamos a recibir un proyecto deshecho aquí decía la bondad de la Pampa en la parte de arriba un observorio el abastecimiento es por canales abiertos en el observorio en donde debería en donde da la presión ¿qué distancia acá? 2.250 metros en lo que tiene San Camilo en lo que tiene muchos asentamientos agrícolas en Israel tienen ese concepto conducción desde el lago Tiberiades de Galilea llega el agua al desierto a Bercheva en Ege recién ahí recién ahí la comienzan a entubar y dar la presión yo no entiendo por qué desde el saque pretendemos tener agua presurizada en tuberías con un costo altísimo esa broma nos va a costar 104 millones de dólares y lo más grave que eso no va a servir a ver continúa acá a la izquierda tenemos el diseño nuevo y acá otro detalle que no puedo no puedo mostrar la pantalla completa ahí está bien y acá a la derecha tenemos dos reservorios enormes grandes como están acá hay puntos de presión en este caso tuberías de un diámetro 2.5 metros se imaginan 2.5 metros de diámetro altura de cargo 166 metros se imaginan una presión de 166 metros cuando lo normal exagerando es 50 y la pregunta es señores el diseñador por qué utilizó por qué llegó a tanta presión y cómo lo va a bajar ah no colocamos reductores de presión claro hay soluciones técnicas pero eso contraviene y colisiona con cualquier criterio de diseño hidráulico si tengo acá una tubería de 166 metros de presión alta presión ¿cómo descargo esta agua a este reservorio? ¿cómo lo descargo? de presión o pozos amortiguadores una locura esto no se hace a ver avancemos cuando habla de canales abiertos muy es como quien echa agua bendita Satanás acá en la parte de arriba un canal en Olmos cuya referencia de productividad es bastante alta acá en la parte superior derecha tenemos Xavi Mochi canales abiertos que luego entran en sistema presionizado dice que un canal abierto va a ser perregar por gravedad acá en la parte inferior un canal abierto de bajes hay problemas de erosión por los médanos o robo o se convierten en basurero entonces ¿qué han hecho? entramos críticos se han cubierto los canales y no pasa nada y no pasa nada aquí tenemos a la parte inferior San Camilo un desarenador abierto un poco más y plantea que los desarenadores o reservorios sean cubiertos es una referencia en España hay muchos proyectos canales abiertos y ya él repetió la historia de Israel y no sé por qué nos venden la idea que hay que meter tuberías tema que luego lo voy a tocar pase por favor otro tema todos de buena con buen corazón con buen talento queremos que salga más que ese guardón va a generar 150 100 200 400 ni todo ni son lanza cualquier cifra me permito acá acotar estimados amigos información de Chavimoche información levantada en campo después de haber trajinado ya varios años qué impacto ha tenido Chavimoche en la generación de empleo en Chao Viro son mis 3.000 hectáreas directos 63.000 directos hablo de la producción transformación y comercialización indirectos todo el entorno el zapatero peluquero el médico el contador el que vende salchichas el que vende planchas ahí está total el equivalente a 113.000 empleos si tenemos una unidad familiar de 4 y me quedo corto hablo de una población cercana al medio millón de habitantes que se ha generado el día de hoy en Chavimoche lógicamente con un desorden bárbaro vean Chavimoche no hay escuela no hay postas la policía es incapaz de detener tanta cantidad de gente ¿por qué? porque los proyectos han sido vistos con criterio de ingeniería civil sin pesar con un proyecto de esta característica el fin y el principio de una planificación correcta es el ser humano no es un buen canal no es un buen reservorio es el ser humano y pareciera que este proyecto no se ha tomado en cuenta eso hasta el día de hoy no hay ningún gesto como podemos lograr tranquilidad para una de una oferta de maniobra valiosa segundo el reblón más que ciego dos un desprendimiento partiendo de información tomada en campo en Chavimoche y por los amigos de Pro Inversión setecientos casi setecientos mil habitantes habitantes es decir en la fase de consolidación de ciguas vamos a tener una población de setecientos mil habitantes y si multiplicamos en lugar de cuatro por unidad familiar cinco digamos casi casi al millón de habitantes la pregunta es qué estamos haciendo para albergar un millón de habitantes en la fase de consolidación de majes en diez años vivienda salud policías las catedrales escuelas nada nada de nada siga por favor sigue bueno siga otra otro tema tabú era cuántas hectáreas se van a subastar desde el año 2010 que se firmó el contrato se consagra que van a haber lotes de 200 hectáreas y la pregunta es y cuánto va a costar eso hemos hecho un cálculo y para cada hectárea se va a invertir cincuenta mil dólares por cada hectárea y si hablamos que se van a subastar módulos 200 hectáreas 11 millones de dólares cualquier agricultor o empresario debe tener un respaldo financiero de 11 millones de dólares para poder desarrollar estas 200 hectáreas y todavía me quedo corto entonces la pregunta es y por ahí escribí un artículo hace mucho tiempo por qué 200 de repente para el norte es una buena alternativa para el sur es los del sur la gente del sur no está acostumbrada a manejar tantas hectáreas no tenemos un fondo de esa magnitud o si lo tenemos son áreas en medio de desarrollo excepto Pampa Baja por qué no discutir la rentabilidad el aspecto social el aspecto político cuál es el el módulo o la hectárea que se debe subastar cien cincuenta ciento veinte hay que discutir y quién lo puede discutir nosotros el mundo académico el mundo comercial el mundo financiero eh los órganos universitarios las organizaciones agrarias discutir no hay que discutir y llega una pelea pero hay que desarrollar todas las posibilidades de qué magnitud no ya tampoco al populismo de cinco hectáreas no eso creo que no en la discusión que va a durar ocho o diez meses porque vamos a prestar cuál es la hectárea se puede subastar y lo grave que en el contrato dice es pro inversión la encargada de la subasta porque nuevamente gente de Lima que vive en otro mundo en otro confort puede definir cuáles son las hectáreas que se deben subastar en esta zona desigual siga cuánto creció el proyecto en dos mil siete pues sin viabilidad recordemos de que el año dos mil seis se lanzó el proceso en lo cual tuvimos la suerte de ser gerente general por eso mi cariño no únicamente como arequipeño sino mi cariño porque fuimos con un grupo de arequipeños quien lanzó esta propuesta después de treinta años de abandono y muchas promesas políticas empezamos dos mil seis en dos mil siete se hizo una viabilidad montó dos seis mil millones doscientos seis millones en febrero de dos mil diez era muy poco según los genios de ese entonces se hizo una verificación de viabilidad y subió a tres noventa y uno ciento treinta millones más de dólares no contentos con eso el año dos mil quince se hizo también un nuevo reajuste llegamos a quinientos cincuenta millones de dólares con la enda trece que parece que se va a caer vamos a comenzar luego llegamos a seiscientos cincuenta y cinco millones de dólares con ajuste la enda trece la catorce que nos viene llegamos a ochocientos cincuenta millones de dólares y qué pasa con la puesta a punto recordemos según contrato una de las exigencias del concesionario era de que el gobierno nacional llámese regional autodema o gobierno regional de equipa tenía que poner a punto la obra antigua se dice no ese compromiso viene del año dos mil diez ni siquiera hemos hecho un perfil ni siquiera ni sabemos cuánto va a costar le dice puede que coste mil millones de soles hagamos el perfil una vez pues y hagamos nuestra colita en el sistema de economía y finanzas para poder lograr este financiamiento No esperemos que nos gane la ejecución de obra sin antes de terminar la puesta a punto de las obras antiguas. Solamente para alguna preocupación, durante más de 30 años, ese canal o esos túneles, que son casi 90% túneles, ha transportado, digamos, 12 metros cúbicos por segundo, 12. Cuando se ponga la ejecución, Siguas, ese canal o esos túneles van a exportar, van a transportar 35 millones de metros cúbicos. 35 mil metros cúbicos por segundo. Tres veces más. ¿Cómo estará ese canal? Si ni siquiera hemos hecho un estudio serio de las condiciones de ese canal, que va a suceder más que uno que vive una gran precariedad y preocupados, ¿Qué va a pasar cuando desarrollemos Siguas? Siga. Dicen, se trata de movilizar el proyecto. Disculpen el término, amigos, que nos considera que estamos con tapabarros o con plumas. Se supone que en Río Porgoteo, Río Porgoteo ya lo conocemos hace 30, 40 años. La parte de abajo es lo que no se debe hacer. Sin de asomo podría pensar que esa alternativa Río Porgoteo se va a desarrollar en Siguas. No nos venda pues ideas que justifican por qué la ENDA 3. Siga, por favor. Los sedimentos. En la parte superior son reservorios de San Camilo y Máquez. A pesar que ha habido un gran esfuerzo de serenadores desde Pitay o desde Condoroma o de Tuti de serenadores de serenadores también antes del antes del ingreso a los reservorios y siempre se acumula sedimentos. La pregunta que hicimos el año 2018 ¿Cómo van a arreglar la evacuación de estos sedimentos? Si están considerando reservorios de joven membrana ¿Se imaginan ustedes? Dos veces al año aproximadamente los agricultores de San Camilo y Máquez ponen maquinaria para limpar reservorios. Fíjense cómo se acumula. Y a la izquierda ¿Cómo se acumula en los serenadores? Hay que sacarlo a punche. Tema que no ha sido respondido en forma adecuada. Siga. Siga, por favor. Acá brevemente ¿Cómo sustentan la ENDA 13? Desde el punto de vista técnico. Siga. La contraria empresa por el previo a varias formas que la contraria interviene o da seguimiento a una obra que tiene recursos del Estado. Empresa por el previo es un documento técnico emitido por el resultado del proceso de verificación de la documentación. Ese se identifica algunas irregularidades. Hice un documento técnico le dijeron gobierno regional acá hay incongruencia en esos aspectos. Lo dijo la contraria pero pareciera letra muerta no hicieron un caso o pusieron un poco de maquillaje y continuaron. Luego viene la contraria con acciones concurrentes y le van a decir yo con el informe técnico te dije que hagas esto y no lo has hecho y esto va a significar probablemente una paralización del proyecto y al final viene ya la fiscalización que ya es otra cosa mucho más detallada. Siga. ¿De dónde viene esta de la 13? En el contrato se dice que cuando hay nuevas circunstancias el concesionario puede plantear un cambio tecnológico con costo adicional. Entonces de acá de arranque disculpe que sea mal pensado pero acá viene la mala intención. Tú firmas un contrato del 2010 pasan siete años o Eureka te das cuenta de que hay nuevas circunstancias de mi humilde parecer nuevas circunstancias cuando hay un alud un terremoto algo de consecuencias graves y dan tres argumentos y luego lo vamos a ver. Entonces con la complacencia del comienzo original aceptan nuevas circunstancias por lo tanto cambio tecnológico hagamos el desierto desiguas tuberías enormes alta presión y luego ¿sabes? Esto te va a costar 105 105 millones de dólares luego voy a explicar y realmente es es correcto adicionar 105 millones de dólares veamos por qué siga primero el captor ecológico las pérdidas por el sistema y pérdidas por evaporación son tres primer tema el captor ecológico y creo que Fernando como abogado participó en estos temas cuando alto porima reclama que prácticamente angostura iba a secar el alto porima en la parte alta ¿no? por lo tanto decían que los cálculos de gradual ecológico no eran correctos editó una historia y al final se acepta con la aparición del tribunal y una defensa legal adecuada de Arequipa que suba de 0.5 a 240 metros cúbicos por segundo por lo tanto la oferta de agua de angostura iba a ser menor pero la pregunta que es ¿esas nuevas circunstancias? y la controladora lo dice eso ya tú lo sabías antes de firmar el contrato ya sabías que el cordial y el cúbico era 2.4 acá en verde ello ocurrió antes de la fecha de firma del contrato de concesión aprobado a la elección general de Minagri Minagri establece las medidas para lanzar un cordial de código 2.4 en la enda 12 las partes sí que se además en la enda 12 del 2011 las partes acordaron incorporar el mencionado caldal ecológico al contrato entonces si tú has aceptado en la enda 12 tú te has presentado al concurso sabiendo cuál era el caudal ecológico ¿cómo es ahora? con el fin de ganar un poco más de dinero consideras una de las circunstancias textualmente textualmente lo que dice la Contraloría lo he puesto de esa forma de acuerdo con la de expuesto existe evidencia que no hiciste variación del caudal ecológico con una nueva circunstancia sobreviviendo durante la vigencia del contral debido que el caudal es un escenario previsto desde el Perú licitación al considerar que recién se iba a conocer su valor con la reducción de identidad competente eso lo dice la Contraloría siga el punto es pérdidas de agua cuando anomale un proyecto se asume el impuesto original se asumió considerar el 5% de pérdidas de agua por lo tanto el concesionario debía actuar de esa forma considerando que hay un 5% de pérdidas de agua ¿y qué dice acá la Contraloría? los temas de referencia del contrato de concesión establecían la posibilidad que exista pérdidas de agua en conducción por 5% por lo tanto existe evidencia que las pérdidas de agua en conducción señaladas por el concedente por el autoembol en el gobierno general en el informe de sustento no califican como en una circunstancia a la fecha no califican porque ya se debe conceder al 5% y tú eres buena gente pues sabes para que no se pierda agua hagamos tuberías y al toque te corro la factura de 105 millones de dólares pues compadre deja un ahí no más ya se debe conceder al 5% normal el producto de esta característica siga la tercera cambio climático aquí si es de es de Ripley esto amigos el concedente dice por efecto del calentamiento global hay una evaporación equivalente a 0 14 metros cúbicos por año 14 millones de metros cúbicos por año interesante 014 ni siquiera llega a un millón la pregunta es ¿cuánto de agua va a llegar a Ceguas? 350 millones oye y te preocupa una pérdida de 014 ¿qué dice la contraria? el impacto que va a tener la evaporación va a afectar a 10 hectáreas el impacto de evaporación va a afectar 10 hectáreas si la Pampa de Ceguas tiene 38.500 que te hace 10 hectáreas ¿eso te justifica 105 millones de dólares? no pues pero así acá discrepando con los amigos de la Contraloría ellos consideran que sí esta es una justificación la Contraloría indica que esta sería un argumento válido para no hay circunstancias le da la razón pero ahí les dice hoy va a afectar a 10 hectáreas y a pesar de eso avanzan esos son los tres argumentos como ustedes se dan cuenta ni uno tiene el peso y la solvencia como para justificar 105 104 millones de dólares adicionales sigan bueno conclusiones como dije la Contraloría la razón el caudal ecológico dice no hay necesidad no hay justificación segundo las pérdidas ya se sabe a 5% y te voy a aceptar que en las nuevas circunstancias en las nuevas circunstancias la deporación si disminuye disminuye 10 hectáreas 10 hectáreas y a pesar de eso Contrapinto y Marea levantando la mano ilustres consejeros del consejo jornal pasado aceptan la INDA 13 digo yo por tus amigos consejeros vamos a pagar las consecuencias durante 200 años cuando haya agricultura en Siguas Siga ¿Cuál sería el escenario de la INDA 13 si no se aprueba el depende técnico? Una de las condiciones que pone el concesionario de las muchas es que para conseguir el financiero debo tener saneado los terrenos para para empezar obra y segundo debo tener aprobado el depende técnico y en la INDA 13 ponen el gobierno de Arequipa consciente en la aprobación del depende técnico número 2 aquí no es levantar la mano creo que muchos olegas gente que conoce este oficio el depende técnico tiene una rigurosidad técnica y como decía la primera lámina han quedado más de 100 observaciones de las cuales 66 son graves si no se aprueba la INDA 13 perdón si no se aprueba el técnico lo más probable que se caiga la INDA 13 y nos ahorramos los 105 105 105 millones ¿qué hace después? ya veremos qué podemos hacer o sea no todas las llevan consigo los amigos concedentes y concesionarios hasta que vienen a presionar y ellos consideran que están manejando el proyecto como hace 10 12 años yo desde el punto de vista optimista considero que este nuevo ejercicio del doctor Robert Sánchez se va a poner coto a los abusos que se han cometido con Max Iguardo en los últimos 13 años siga acá otros temas de la Contraloría que tampoco lo voy a tratar pide inclusión anticorrupción inmisiones distritales al arbitraje muchas de ellas que ninguno ha sido respuesta de una manera convincente para la Contraloría siga ejemplos de cambio tecnológico viendo el Badumekun técnico viendo el edicionario de Real Academia Española que dice cambio tecnológico es el proceso de incorporación de nuevas tecnologías o prácticas tecnificadas y aquí pone unos ejemplos por ejemplo un cambio tecnológico el descubrimiento de la electricidad la inversión de la rueda la revolución industrial la presión de la locomotora las nuevas tecnologías de comunicación la inversión de la pólvora ni por asomo cambiar canales abiertos por tuberías eso no es primera tecnología eso no es cambio tecnológico hasta yo de mi humilde punto de vista esta foto que ven a la derecha esto hasta se podría considerar un cambio tecnológico es un canal abierto y encima paneles solares que sería un éxito en zonas rurales donde la posibilidad de electricidad es un poco escasa pero no vengan a decirme que las tuberías es un cambio tecnológico siga cada vez hay reajustes lamentablemente no está muy claro este cuadrito pero en una columna está cuánto costaba el 2010 y cuánto costaba el 2015 porque se elevó de 391 a 550 porque se elevó 150 millones de dólares de 2010 a 2015 se elevó 158 millones de dólares digo algunos de ellos por ejemplo en la presa Angostura obras preliminares adicional 13 millones la presa Angostura 3 millones derivación Angostura Colca 14 millones esto costaba se adicionó se incluyó se ajustó 25 millones sigamos bueno las cosas son menores acá todavía no todavía no cambia por ejemplo vemos acá acá vemos costos adicionales 12 millones no digo yo acá los expertos deben opinar porque recién después de 5 años del contrato hay que incluir 1.5% por estudio de ingeniería que después de 5 años esta no era un APP que suponía que era prácticamente una suma alzada aunque no lo era recién después de 5 años consideran gastroingeniería luego adicionan los seguros 13 millones se supone una APP y cuando haces tu oferta debías haber conseguido los seguros no con la complacencia del gobierno original se acepta 13 millones más para tus seguros gastos generales se acuerda adicionar 68 millones de dólares total amigos este dios todo este cuadrito pero la última línea el año 2010 firmamos el contrato era 391 ya con otros reajustes sube a 550 es decir un reajuste de 158 millones de dólares en temas que se supone que eran ya superados o sañados en la firma del contrato o cuando se convocó el proceso de solicitación algo que no como una casería de brujas sino saber cómo nuestro querido proyecto se ha ido incrementando y con las posibilidades que esto termine en nada siga y otra cosa más acá muchos lo saben pero vale la pena repetir otros no lo saben y digo yo conozcamos el proyecto para poder defenderlo bien y por esto en la parte final cuesta 550 millones de dólares 550 tal como hemos comentado hace un momento ¿cuáles son los aportes? el gobierno peruano va a aportar 282 el gobierno peruano 282 para la fase 1 es decir para la parte de Angostura el trasandino y llevar el agua hasta hasta yugia a ciguas todo eso dinero lo pone el gobierno nacional o regional o autodema 281 millones de dólares hasta aquí el consenario no ha puesto un centavo no ha puesto un centavo ¿qué es el contrato? cuando llegamos a la fase 2 y si cuando le llevamos el agua de de ciguas o yugia a la pampa de ciguas y todas las obras de de ductos tú tienes que poner 268 en ese momento recién pones por eso que está amarrado con sede financiero tú o consenario dame las garantías que tienes plata o vas a conseguir estos 268 millones que es lo que te corresponde a ti porque hasta el día de hoy ha sido gratis has viajado gratis no has puesto un centavo ese es nuestro querido proyecto siga otro tema importante dije el inicio y el fin de una planificación es el ser humano por lo tanto tienes que darle ese enfoque hay algún plan director o plan de desarrollo o enfoque territorio planificación integral a continuación territorial nada balbucean uno que otro informe no hay nada firme no hay nada firme cómo se va a desarrollar ciguas como un plan director o plan de desarrollo siga acá acá a la izquierda la propuesta original pero cuál la ubicación de los ciudadanos cualquier persona con poco de criterio y pienso que lo que está escuchando tiene un alto criterio dónde ubicaría dónde ubicaría ciudadanos ciguas lo que conocemos la panamericana prácticamente dividen en dos la pampe ciguas entonces lo sensato sería una ciudad ciguas cerca a la panamericana digamos cerca al de Santa Rita más o menos metro más allá kilómetro más allá pero se olvidaron de la ciudad ciguas entonces cuando alguien le pregunta si es un escenario dónde están los centros poblados de diferente orden y dónde están las ciudadanos ciguas a momentito a mí me han contratado para llevar la agua de angustura y distribuida con sistema de riego en las pampas ciguas a mí no me han hablado de la ciudad y se acabó el cuento la pregunta no es tanto de ellos ¿qué hizo Autodema? no se supone que una planificación primero viene el acondestamiento del territorio y luego viene la parte de planificación hidráulica o se cree que es como un tablero instaló las tuberías y en la ciudad ya pues lo coloremos en otro lado no existe una planificación del territorio de ciguas ¿qué esperamos? no hay como dije en este momento vivienda salud educación entonces no hemos hecho nada y como repito si si mañana se se ejecuta más vamos a entrar a un proyecto mal logrado deshecho siga esto es lo que contiene un plan director la plaza de diablo el centro cívico la catedral la municipalidad la paz de justicia la protectora complejo deportivo vivienda ¿dónde van a estar la vivienda los servicios? en mages 1 como ustedes saben tiene 15 mil hectáreas o algo 17 mil hectáreas 17 mil hectáreas un estudio que se hizo consiguió que 5 mil hectáreas de mages 1 están dedicados a servicios 5 mil hectáreas de mages 1 era para servicios si extrapolamos esa información de mages 1 a cívico necesitaremos 10 mil hectáreas ¿dónde están esas 10 mil hectáreas? ¿para el acostumbramiento territorial? ¿para los centros poblados? ¿dónde están? en cambio estamos enfrascados en las tuberías en reservorios alta presión ¿qué es importante eso? pero eso dura 3-4 años y después vienen las penurias para hacer un desarrollo al nivel que pensamos en Siguas siga ya creo que vamos a cerrar se hizo un estudio por INTA una asociación internacional para el desarrollo urbano ellos consideraban que puede llegar hasta 20 mil hectáreas si venía es un documento muy somero a pesar que costó casi como 300 mil dólares financiado por la CAS y mi estudio de vivienda y con el acompañamiento del gobierno regional indicaban entre otras cosas que ahí se podía albergar 20 mil hectáreas ¿dónde están esas 20 mil hectáreas? siga la gente olvidada todo esto ya se debió haber empezado nada las terrenos puza puza garantías soberanas reserva de terrenos con unión de decir a impacto ambiental puesta a punto entrega de terrenos sirve financiero subasta de tierras 50 80 100 200 servicios no hay propuestas ubicaciones de amajes caducidad del contrato construcción de vías perimetrales precariedad de amajes 1 consolidación de amajes 1 presencia del proyecto Pampas Vallas y acá nos hemos olvidado vivienda como dije va a ser con amajes 1 los servicios agrícolas que tienen un rol muy importante por eso de esta característica esperamos que invadan los cerros invadan las quebradas no estamos siglo 21 hay que planificar el proyecto siga bueno se proponen unos caminos puede haber muchas alternativas pero honestamente yo muestro algunos caminos siga primero fortalecer la capacidad técnica económica legal y financiera del gobierno regional en los tres últimos años creo que ha sido la gran flaqueza del gobierno regional no tener cuadros técnicos de ese nivel segundo que el gobierno nacional apoye un staff de profesionales o contratar algunas constructoras nacional o foraleas disculpe que habla de mi casa de Minagri porque he trabajado muchos años ahí ellos no son garantía de que nos puedan apoyar ellos ya han venido apoyando ya han venido apoyando Autodema desde el año 18 han venido apoyando y vemos los resultados Minagri aceptó cambiar una ejecutora Sarimochik lo integraron a Minagri hace tres años y estoy ni para atrás ni para adelante no termina ni siquiera palo redondo que es una represa mucho menor que Angostura y no tiene las características más complicadas de Maxi Bordos o sea el gobierno nacional no es garantía de que esto puede caminar tercero terminar con el contrato mayor daño es aquel que no se soluciona se debe considerar los efectos que podrían perjudicar esta decisión lo que siempre he comentado traigamos gente de gran nivel si hay una Arequipa si hay identidad complementaria nacional sino una consultora internacional de tal forma que nuestros gobernantes tomen la decisión adecuada después de tener este insumo cuál es la situación real gobierno o gobierno pasar a Minagri contratar el contrato volver al puerto original alguien de nivel como un APP ha permitido unos reajustes que suben en triple alguien tiene que decirnos para ver cuál es el camino dedicado ¿descindí el contrato? ¿ir a un arbitraje? creo que modestamente por más empeño que hagamos nosotros muy poco podemos apoyar en este tema y me incluyo ir a arbitraje cuatro y a arbitraje cinco entregar al proyecto del gobierno central para que lo maneje ya comentamos el rol de Minagri volver al proyecto original tal como subió el contrato es otra alternativa porque lo sustenté hace un momento lógicamente que había que incorporar ese diseño fue del año dos mil cinco dieciocho años podemos incorporar todos los avances tecnológicos control de humedad control de válvulas sistema satelital control remoto para el manejo de caudales muchas cosas más bueno rebondeando y terminando siga por favor la última reflexión hagan las cosas bien lo que mal empieza mal acaba catorce o tres años de penurias es momento del cambio amigos gracias a usted ingeniero Huber Valdivia por el tema y por el desarrollo por los detalles le recordamos a las personas que nos siguen que estamos tratando la problemática y el entrampamiento del proyecto agroindustrial Majesí para que desde el aspecto legal también nos dé sus apreciaciones respecto al tema doctor Bustamante adelante muchas gracias buenas noches en primer lugar agradecer al doctor Jaime Mujica y a la universidad San Martín de Porres por la invitación saludar al ingeniero Huber Valdivia con quien desde hace muchos años venimos tocando este tema y también saludar la presencia del doctor Luis Calle se me ha pedido hacer una pequeña reseña de los principales problemas legales por los que atravesó el proyecto Majesí Guas 2 y es importante conocer los antecedentes justamente para no incurrir en los mismos errores que se han venido cometiendo en años anteriores el principal problema legal que tuvimos fue inicialmente una demanda judicial que interpuso el gobierno regional del Cusco a efecto de impedir que se firmara el contrato de concesión para la realización del proyecto Majesí Guas 2 este proceso se inició el año 2018 estuvo a cargo del procurador público regional ad hoc en ese momento que era el doctor Walter Paz Valderrama Walter Paz maneja la defensa de los intereses de Arequipa pero llega el mes de diciembre del 2018 y se expide la primera sentencia en la cual el fallo era en contra del gobierno regional de Arequipa y en ese momento Walter Paz con un muy buen criterio pidió ayuda y justamente me convoca intervengo yo el doctor Jorge Luis Cáceres Arce y después lo involucramos al doctor Víctor García Toma a efecto de integrar un equipo que pudiera hacer frente a este proceso incluso sin que Juan Manuel Guillén supiera de lo que estaba haciendo su su procurador como anécdota incluso les puedo contar ahora que para la primera vista de causa que hubo en la ciudad del Cusco ya en la segunda instancia que nos llama Walter Paz y nos dice por favor me pueden acompañar al Cusco claro con todo gusto pero no tengo como pagarles los pasajes porque no tenemos ningún tipo de vínculo contractual estoy sacando unas camionetas de la región nos pueden acompañar por tierra por supuesto y nos fuimos por tierra y el doctor Víctor García toma se pagó su pasaje Lima Cusco para acompañarnos también a esa audiencia con cargo a ver después cómo se lo podíamos reponer miren esa gestión que hizo Walter Paz reconociendo las limitaciones y la envergadura del problema que tenía encima pidió ayuda y eso es algo que debemos aprender todos en Arequipa si hay cosas que escapan a nuestras capacidades pidamos la ayuda a otros profesionales y se forman equipos y saquemos adelante los proyectos bueno ese proceso judicial duró duró varios años logramos pasarlo después al tribunal constitucional y en el tribunal constitucional le dimos vuelta el proceso y ganamos y se declaró la viabilidad del proyecto Májez y Hubertos bueno solucionado el impase legal en ese momento vino un segundo problema que era que el consorcio que en ese momento el consorcio Angostura estaba compuesto por la empresa Cosapi del Perú y Cobra de España solicitaron un reajuste en el costo del proyecto por cuanto habían transcurrido varios años por estos problemas legales y evidentemente los costos habían variado hubo toda una una negociación al respecto y eso lo manejó el MEF con Proinversión en Lima y llegó un momento en diciembre del 2015 de 2014 que no se ponen de acuerdo porque había una diferencia de creo aproximadamente 50 millones y que por lo tanto el proyecto se iba a paralizar en el mes de enero entra el gobierno regional Yamil Osorio así es que recién ingresada al gobierno regional le comunican que el proyecto Májez y Hubertos se caía en ese momento estaba de presidente Humala la convoca a Yamil Osorio a Lima se reúnen y ahí Yamil le pide que la deje hacer una última negociación pero en Arequipa Humala le acepta y envía un equipo de asesores del MEFI de Proinversión a efecto de que colaborara con los profesionales del gobierno regional para esta negociación con los ingenieros y asesores de COSAPI de los españoles de de la empresa Cobra para esa reunión Yamil Osorio me invita y me pide que por favor intervenga porque Yamil Osorio había sido mi alumna en la universidad me acuerdo que me llame y me dice Juan Manuel Guillén nos ha dejado con las arcas al cero no tengo como contratar profesionales por favor doctor ayúdeme obviamente accedí a darle la ayuda y estuve presente en toda la negociación y en esa negociación logramos poner nuevamente en camino el proyecto Majes y Guastos y para esa negociación justamente una de las cosas que se tocaba para poder acortar esa brecha de los 50 millones de diferencia entre lo que pedía el consorcio y lo que le ofrecía Proinversión se tocó el tema de los cambios tecnológicos yo me acuerdo que hubo un punto referente a lo que era la construcción del túnel el túnel de trasvase estaba diseñado en el proyecto inicial que se tenía que realizar a través de taladros eléctricos para lo cual el consorcio debía construir en el sitio de la presa en Angostura una pequeña central hidroeléctrica para dotar de energía eléctrica para estos taladros bueno ya habían pasado tantos años que la concesionaria comunica en ese momento que ya existía pues una nueva tecnología y nos presentó la famosa tuneladora y entonces nos dijo señores ahora con esta tecnología se puede trabajar muchísimo mejor más rápido más barato y ya no necesito hacer esta pequeña central hidroeléctrica inmediatamente la propuesta pasó a opinión de la supervisión con respecto técnico le dieron el pase y dijimos ok sí no hay ningún problema porque el contrato como lo ha dicho hace un momento uber valdivia tenía una cláusula que establecía cuando podía efectuarse los cambios tecnológicos había cuestiones imprevistas que obviamente se pueden dar en un proyecto pero habían cambios en adelantos tecnológicos que si el contratista los proponía y la supervisión los consideraba viables se podían realizar pero el contrato tenía una cláusula expresa decía ningún cambio tecnológico puede generar incremento en el costo del contrato por lo tanto consorcio quieres cambiar alguna cosa es factible veámoslos técnicamente y si es factible perfecto pero esto no incrementa el costo y en ese momento yo me acuerdo que también se tocó el tema del cambio tecnológico en los sistemas de conducción de canales abiertos a el entubado y en ese tema no logramos tener los informes técnicos favorables porque se presentaron algunos informes en contra que opinaban de que el sistema de entubado no era conveniente en esa zona estamos en una zona sísmica e incluso hubo otro que establecía de que en la zona había mucha arenilla y que si ingresa arenilla al sistema entubado pues hacía de papel líjar y se comía los tubos en unos cuantos meses que por lo tanto no era conveniente el cambio tecnológico se discutió mucho y al final dijimos bueno no hay acuerdo continúa el proyecto tal cual fue concebido en el proyecto inicial y se aprobó y ahí se firma la adenda doce con la adenda doce se supone que ya el proyecto estaba encaminado el consorcio angostura iniciaba ya las obras sin embargo pasaron unos cuantos meses y aparece el tema de la adenda trece la adenda trece era justamente el cambio tecnológico en el sistema de conducción de canal abierto al sistema entubado entonces yo me acuerdo que comenté dije pero si eso ya lo habíamos visto en la adenda doce y fue rechazado porque vuelven con el mismo tema y justamente como lo ha dicho Uber Valdivia venía pues el tema de que si no se hacía el cambio el proyecto era inviable lo que era un absurdo o sea no no tenía ninguna justificación sin embargo comenzaron con el caballito de batalla de la bendita adenda trece y ahí salió de que la adenda trece significaba un costo de ciento ocho millones más entonces obviamente me llamó poderosamente la atención y dije ¿qué pasó? ¿por qué se cambió tan rápidamente de criterio? vinieron las observaciones por parte de Contraloría tuvimos discusiones durante mucho tiempo y al final termina su mandato Yamila Osorio sin poder lograr la firma de la adenda trece sin embargo y eso también es bueno reconocerlo en ese periodo Yamila Osorio si logró ir trabajando en paralelo la concesión de la construcción de las hidroeléctricas de Utah de Yuglia que inicialmente estaban a cargo de proinversión sin embargo proinversión nunca había hecho absolutamente nada para encaminar esta parte del proyecto en la parte energética y Yamila Osorio pidió a Humala que le permitiera hacerse cargo del del tema de de las hidroeléctricas y que se lo quite a proinversión y efectivamente lo pasó al gobierno regional y conformamos un equipo que en tiempo récord sacamos esa licitación y se concedió la licitación de la de las hidroeléctricas de de Utah y Yuglia bueno pero vino el tema de la adenda trece se entrampa la adenda trece termina su mandato Yamila Osorio sin poderla firmar entra el de gobernador el señor Cáceres Yica y Cáceres Yica desde el primer día dijo yo no firmo la adenda trece es más hay que cambiar todo el esquema del proyecto no podemos estar hablando de parcelas de doscientas hectáreas la tierra es para los pequeños agricultores y volvió a sacar el tema de que la tierra es para los trabajadores del agro y el tema de las cinco hectáreas que obviamente era un sistema que ya había fracasado en el en la primera etapa del proyecto Majes uno y entonces dijimos bueno con Cáceres Yica el proyecto muere sin embargo pasaron también unos cuantos meses y Cáceres Yica bueno señor si el proyecto va y hay que firmar la adenda trece entonces otra vez me llamó la atención y dije caramba que rápido cambian de opinión nuestras autoridades en Arequipa y ahora si que tiene que firmarse la adenda trece porque si no se firma la adenda trece no es posible la viabilidad del proyecto y durante gran parte del tiempo que estuvo a cargo del gobierno regional punto estuvo enfocado a que se firmara la la adenda trece en la parte ya final del gobierno con la salida de Cáceres Yica y entra su reemplazo volvió a salir el tema de la adenda trece incluso los consejeros regionales nos solicitaron una opinión en ese aspecto yo fui convocado al al consejo regional o a un grupo de de consejeros y di mi opinión yo les manifesté de que no era conveniente la firma de la adenda trece es más la adenda trece nos iba a ser perjudicial porque en ese momento ya se había producido un caso una situación muy muy importante que no la debemos dejar de pasar que es el consorcio Angostura se quiebra porque se retira el grupo peruano de Cosapi y se queda exclusivamente la empresa Cobra de España y ahí comienza otra serie de problemas porque ya se veía de que la empresa Cobra no tenía la menor intención de ejecutar la obra incluso hubieron comentarios de gente muy vinculada ya estos grupos que nos manifestaron que en realidad la obra civil iba a ser ejecutada por la empresa peruana Cosapi y que en el momento que se retiró Cosapi de formar este consorcio dejó cojo al grupo Cobra porque Cobra únicamente estaba dando el respaldo financiero al proyecto y que quien iba a ejecutar la obra era Cosapi como Cosapi ya no estaba ellos no tenían la menor intención de ejecutar la obra y por eso estaban poniendo trabas en el camino cierto o no el tiempo nos dirá si tenía o no razón aparentemente hasta el día de hoy parece que efectivamente esa era la situación y la bendita adenda trece era un pretexto justamente para seguir alargando el tema y mejorar la situación jurídica del consorcio porque ahí justamente ya se establecía que el gobierno regional también estaba incumpliendo parte de sus obligaciones con lo que era la entrega de los terrenos totalmente saneados de la zona donde se tenía que construir la presa comenzaron a haber problemas con algunas de las comunidades campesinas de la zona se movió política y socialmente a estas comunidades comenzaron los chantajes económicos nos tienen que pagar tanto nos tienen que dar terrenos en el proyecto en la parte baja y se comenzó a enredar y complicar el proyecto y entonces obviamente ya estábamos en un escenario donde tenías un concesionario que aparentemente no le interesaba ejecutar ya la obra sino que estaba planificando todo el tema para ir a un proceso arbitral y un gobierno regional que con todos los problemas internos que tenía no podía dar solución al cumplimiento de sus propias obligaciones pero lo más curioso del tema es de que el día que se lleva la votación en el consejo regional hubo empate hubo empate y quien presidía el consejo regional era el consejero Anco quien había votado en contra de la firma de la adenda trece así que producido el empate inmediatamente todo el mundo volteó y dijo bueno pues señor presidente haga uso del voto dirimente y como ya usted votó en contra entonces no se aprueba la firma de la adenda trece sin embargo en ese momento el consejero Anco pide un cuarto intermedio y pide a sus consejeros pasar a una reunión privada se demoraron diez minutos salen de la reunión privada el consejero Anco manifiesta en ese momento que en aras del desarrollo de Arequipa había decidido cambiar su voto y ahora votaba a favor de la firma de la adenda trece y se firmó se firma la adenda trece bueno se supone que ya se cumplió con el requisito que se estaba pidiendo pasan los meses y el consorcio no quiso cumplirlo no aceptó la entrega de los terrenos vino el tema ya de las amenazas de que se iba a un arbitraje internacional y toda la equipa comenzó a temblar y aquí es el gran problema o sea cuando tienes gente que no conoce la situación legal del problema y opina simplemente como loritos de lo que escuchan comenzaron a decir no es posible el proyecto Majes tiene que hacerse es vital para Arequipa cueste lo que cueste y se tenga que hacer lo que se tenga que hacer no señores no es así las cosas no se hacen bajo presión bajo chantajes y cueste lo que cueste el proyecto Majes Siguas el proyecto Majes uno ha sido catalogado como el proyecto más caro del mundo justamente por todas las barbaridades que se hicieron en ese momento entonces señores aprendamos de los errores cometidos para no volverlos a hacer y entonces cuando integren comisiones tengan que tomar decisiones el asunto primero tomen conocimiento cabal de cuál es la situación técnica y legal en la que se encuentra el proyecto y sobre eso con un equipo de asesores desadecuado enfrentar el problema el tema del proceso arbitral no tiene por qué asustarnos y que todo el mundo no a lo que digan hay que hacerlo no señores si el consorcio no tiene la razón y está queriendo chantajear al gobierno regional de Arequipa señores vamos a un proceso arbitral es más yo aconsejé en ese entonces y les dije ya había causal de resolución del contrato por incumplimiento por parte del consorcio pidamos la resolución del contrato y vámonos a un proceso arbitral ya hemos perdido tanto tiempo que no nos debe asustar un proceso arbitral entonces señores yo creo que aprendamos de los errores cometidos y no sigamos cometiéndolos los mismos y segundo si hay posibles temas de corrupción también hay que decirlos abiertamente y sin temor y si hay gente que ha emitido votos por temas de corrupción hay que denunciarlos punto y saquemos el proyecto si se tiene que resolver el contrato tener que ir a una nueva licitación hagámoslos más tiempo estamos perdiendo en estas discusiones bizantinas y el proyecto sigue entrampado muchísimas gracias y quedo para cualquier consulta o duda que tenga muchas gracias a usted doctor Fernando Bustamante por sus apreciaciones y el enfoque que le ha dado hay que recordar que el doctor Fernando Bustamante es miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal muy bien ahora le daremos el tiempo al economista Luis Calle Rodríguez ex presidente ejecutivo de Autodema señor Luis Calle bienvenido a Ventana San Martiniana buenas noches lo escuchamos muy buenas noches en primer lugar quiero saludar al doctor Mujica por la iniciativa de hacer este tipo de conversatorios donde se esclarecen puntos de vista y hechos que afectan a un proyecto como el proyecto Majes en mis intervenciones en la cátedra o en mi quehacer técnico siempre digo hay que empezar por el principio y nosotros cometemos permanentemente errores cuando nos referimos al proyecto especial Majes y Guas creemos que se trata de una irriación el tema del conversatorio de ahora también habla del proyecto agroindustrial Majes pero debemos entender y comprender que la visión del proyecto Majes que ya va a cumplir 100 años dentro de 7 es un proyecto integral de desarrollo no es una irriación cuando nosotros hablamos de desarrollo estamos diciendo que el desarrollo es una ecuación muy simple es desarrollo igual a bienestar bienestar igual a satisfacción de necesidades de el área de influencia o de los que van a intervenir en una inversión como en este caso he escuchado atentamente y saludo al Magister Valdivia así como al doctor Bustamante ambos conocidos míos en este sentido se han señalado errores yo voy a ya señale uno uno de los grandes errores que se cometió fue cambiar la denominación del proyecto y ponerle Majes Iguas dos este fue un problema para un manejo presupuestal por cuanto yo habiendo sido presidente ejecutivo del proyecto Majes siempre fui cuidadoso en mantener que el proyecto no terminaba sino en su segunda etapa y cuando hacen Majes Iguas dos le quitan la carne al proyecto porque dejan de lado las centrales hidroeléctricas que era donde se podía recuperar la inversión a más breve plazo primer error ese error se comete y crean Majes Iguas dos y una gerencia por debajo de la gerencia general del proyecto Majes muy bien yo estuve ese tiempo de asesor del presidente del gobierno regional destacado en Autodemo me opuse a ello pero no fui escuchado eso fue aprovechado por la burocracia limeña y nos hicieron pasar muchas veces saltar el aro ¿por qué? porque eso retrotraía a que teníamos que hacer nuevamente el SNIP para Majes Iguas dos cuando se hubiesen continuado con la segunda etapa del proyecto Majes no tendrían por qué haber regresado al SNIP más aún que habíamos dejado nosotros en el presupuesto una cifra para la continuación del proyecto del orden de los 500.000 sobres muy bien otro error que se comete muy fuerte es de parte de Juan Manuel Juan Manuel comete el error de quitar el directorio la magnitud del proyecto Majes no hace la posibilidad que sea manejado por un gerente requiere un ente colegiado que permita un buen manejo siempre dos cabezas piensan mejor que una cuando nosotros estuvimos conduciendo el proyecto Majes teníamos cinco directores entonces no era decisión de Luis Calle era decisión de mi directorio siempre escuchando a la plana de técnicos de primera calidad que teníamos en ese entonces pero luego viene lo del Cusco esto del Cusco se judicializa y llega hasta el tribunal constitucional y curiosamente para mí el tribunal constitucional da una resolución salomónica donde lo que dice pues hay que hacer un estudio del caudal ecológico un nuevo perdón un estudio del balance hídrico y con lo cual le aumentan el caudal ecológico al Cusco y el Cusco aprovecha para hacer algunas obras y hay incumplimiento de parte del gobierno nacional entonces perdemos cuatro años llega el consejo regional la señorita Yamila y ahí comienzan los errores primer error se había dejado por escritura pública de mil novecientos noventa y ocho la reserva de veintiocho parcelas en la sección E de la primera etapa del proyecto Majes en compensación para las comunidades de Pusapusa y etcétera para la construcción de la represa de Angostura yo con amistad con Yamila y ella era consejera inmediatamente fui y le dije no vas a cometer el error de subastar o vender los terrenos reservados para la gente que va a ser desalojada donde va a estar la represa de Angostura lamentablemente no fui escuchado se subastaron esas tierras y ahí viene uno de los entrampamientos mayores luego de ello ingenuamente los que estaban conduciendo Majes llega el señor Toledo lo declaran honoris causa la Universidad Nacional de San Agustín porque dice que trae 120 millones de dólares en el aula donde estuvimos ahí en la facultad de medicina yo les dije a los técnicos de Autodema y a los funcionarios esto es mentira después hubo un almuerzo en Autodema y estuvimos en la mesa muy próximo donde estaba Daniel y estaba Alejandro yo les dije esto es un imposible presupuestar no me creyeron incluso algunos me tildaron de que yo estaba contra el proyecto Majes lo cual no era cierto de ninguna manera bueno vendido los terrenos de reservados por escritura pública que tengo en mi poder cometen otro error en la gobernación de la señorita Yamila firman documentos suspendiendo obligaciones y plazos en cinco oportunidades y acá yo le he preguntado en reiteradas oportunidades al magister de Valdivia él era asesor de Yamila yo le dije oye Uber tú no te has debido oponer a eso y la respuesta me dice no yo era asesor para otro tipo de cosas y yo no veía eso no sé si el doctor Gustamante estuvo en ese tiempo también pero no se puede firmar documentos cuando hay un contrato y era una aceptación tácita del ingreso de la adenda 13 pues bien el firmadas estas suspensiones de plazos y obligaciones que están modificando el contrato pese a la existencia de adenda 12 donde se hace el dúo vienen los reclamos que ha relatado muy bien y el magíster Valdivia de de la control ría pero esas observaciones nunca fueron este levantadas por absolutamente nadie no viene el señor Lica amenaza dice yo voy a meter presa a la señorita Osorio pero después cambia hay una comisión investigadora del congreso de la república conozco los documentos finales donde se señalan responsabilidades de tipo funcional administrativa y hasta otro tipo de responsabilidades conversando con estos señores de la comisión de agricultura yo les decía que con este informe preliminar estaban en condiciones de poder este hacer las denuncias correspondientes bueno vino a la situación de Vizcarra y quedó en absolutamente nada con este preámbulo quiero señalarles que cuando se presenta la adenda 13 uno de los primeros opositores a la adenda 13 desde el punto de vista técnico y financiero fue el que les está comentando en este momento constan los diferentes escritos y las grabaciones que hice oportunamente conversé con los técnicos que habían diseñado hubo una oportunidad también hay que señalarlo acá estuvimos en el con el primer ministro en ese entonces Velázquez Esquen de ministro Adolfo de Córdoba y había planteado Julio Morriverón la posibilidad ante el hecho que se dilataba la firma de un contrato por el concurso realizado por Inversión convertirlo en obra pública toda la delegación que estuvimos en Arequipa estuvimos de acuerdo el señor Velázquez Esquen del ingeniero de Córdoba nos pidieron que por favor esperemos y bueno se dé el concurso y se da la buena prueba a este consorcio pasado el tiempo por una u otra razón yo soy de profesión economista entonces hay el tiempo se va pasando y uno va haciendo el análisis a veces estamos equivocados por lo que aprendemos en la academia en nuestras universidades pero otra cosa es con guitarra en mano entonces estos errores de formación académica nos hacen pensar y nos hacen hablar cosas que en realidad no son ciertas oiga el proyecto va a costar muchísimo claro que va a costar muchísimo si comenzó con Fujimori y Boloña en 2000 ordenó que aborte el proyecto se firma el contrato con 244 millones son cifras muy globales el 2010 entra la señorita Yamila aumenta con la adenda 150 millones la adenda 13 104 millones y cuando salto yo y digo oiga el consorcio la concesionaria está pidiendo daños y perjuicios por 120 millones bueno en fin es una una cifra ya bastante fuerte pero poniéndonos a pensar decimos cuánto tiempo ha perdido en dinero Arequipa el país y el sur del Perú en el no estar ejecutado el proyecto son 13 años de la suscripción del contrato los economistas sabemos que la rentabilidad económica es diferente a la viabilidad económica y que en el caso de Majes tiene una rentabilidad social que es muy difícil que se presente con otro proyecto como el CEL de Majes en este sentido yo me pongo a pensar y he dialogado con el Magistero Valdivia en reiteradas oportunidades que no hay que temerle al arbitraje es cierto no hay que temerle al arbitraje porque hay acá una corresponsabilidad tanto del concedente en este caso gobierno regional como de la concesionaria en esta ahora cobra hay una corresponsabilidad otra cosa que hay que señalarla porque es cuestión de criticar hoy día el contrato es muy débil muy vulnerable es por ello que ha habido un aprovechamiento que no quiero juzgar el motivo y ojalá quienes me escuchan pueden encontrar sus motivos porque el gobierno regional con todos sus presidentes o gobernantes han consentido que la concesionaria vaya tomando este tipo de actitudes y se firman trece adendas trece adendas increíble ¿no? en este en este momento tomamos la necesidad y decimos oye resolvemos el contrato pues bien resolvemos el contrato pero antes de resolver el contrato nos estamos olvidando que existe una entidad autónoma adscrita al ministerio de economía y finanzas que es el cicresi es el sistema que revisa cuando hay controversias de contratos internacionales ¿no? entonces no es que yo quiera resolver hay un trato directo y tenemos que evaluar la conveniencia o inconveniencia legal y financiera y técnica para qué es lo que hacemos entonces en este sentido conversamos con la cámara de comercio y decimos miren no conocemos la realidad del proyecto no la conoce ni el doctor Bustamante ni el magíster Valdivia ni seguramente mi colega y amigo Jaime Mujica ni muchos de los que escuchan porque solamente lo que sabíamos eran trascendidos más no sabíamos lo que ocurría de una u otra parte entonces hablando con Julio Cáceres presidente de la cámara de comercio hoy tenemos que conocer esto hay que convocar a las gentes como parte de la sociedad civil conformada por la academia los colegios profesionales y el empresariado felizmente encontramos respuesta positiva tanto del gobierno regional como de la concesionaria tuvimos reuniones primero con el gobierno regional donde recién comienzan a decir y a encontrar todos los problemas que ellos tenían pero nuestra pregunta y nuestra intención y objetivo era señalar tienen voluntad de arreglar o quieren resolver queremos arreglar muy bien lo mismo hicimos con los señores de cobra entonces ellos plantearon al consejo regional 16 observaciones pendientes de resolución el momento que se presentaron con nosotros ya no eran 16 eran 26 pero de las 26 4 eran las más difíciles y tenía un entrampamiento luego de ello pusimos a los dos frente a frente y nosotros una especie de mediadores y queríamos escuchar cómo opinaban cada uno de ellos en este momento el gobierno regional dice estamos esperando una respuesta de SICRECY ya había intervenido SICRECY y si ustedes leen la ley de estos contratos internacionales el doctor Bustamante debe conocerle y lo que es SICRECY también interviene el SICRECY cuando hay este tipo de cosas intervienen los gobiernos también entonces España también conoce esto el Perú también conoce esto bajo todos los niveles estamos esperando la respuesta del SICRECY para tener la reunión el día 23 donde lo único que queremos es conocer si el gobierno regional está en capacidad de absorber los asuntos pendientes dentro de ellos por ejemplo la cuestión de los terrenos ahí ha habido un descuido pues tremendo ya vimos que vendieron lo que estaba para los de Pusapusa pero también tenían la ley donde dice que hay que los proyectos especiales declarados de interés nacional tienen la potestad de poder tomar los terrenos que sean necesarios mejor dicho expropiar cosa que no lo han hecho en tanto tiempo en fin hay corresponsabilidades entonces estamos en ello quiero referirme un poco a lo que ha señalado este el doctor Bustamante del fracaso y las cosas que se hicieron en la primera etapa del proyecto Max bueno hay pues un desconocimiento las tierras más caras del mundo claro que sí eso lo dijeron en la década del 60 y 70 el el Time el Nueva York Times de Estados Unidos claro que sí pero el doctor Bustamante no entiende que toda la aducción hecha es para servir a tanto las pampas de Majes como Ciguas y para aclararles que ha tenido un costo aproximadamente de ese entonces de 780 millones de dólares de estamos hablando de la década del 60 y que sumado al esfuerzo del gobierno nacional podríamos hablar de unos 1200 millones de dólares muy bien pero todo eso está hecho ¿no? entonces hay un error cuando se dice que es un fracaso la primera etapa del proyecto de Majes en primer lugar la primera etapa del proyecto de Majes no está concluida porque estamos en 15.000 hectáreas y hay que señalarlo sin ninguna falta de humildad ni mucho menos que esto se hizo en los años que estuvimos allá cinco años Uber estuvo trabajando con nosotros y disculpe que lo tutee así a Uber este el Magister era gerente de investigación con unos resultados extraordinarios entonces este tipo de cosas no se pueden olvidar y yo les puedo señalar y decir que en este momento una parcela que nosotros habíamos vendido a costos 25.000 dólares en este momento las están vendiendo en 600.000 dólares ¿cuánto de fracaso supone ese ingreso que existe allá? 15.000 hectáreas 16.000 hectáreas supongamos 120.000 habitantes eso es un fracaso puede ser un desorden en el aspecto urbano pero el Magister Valdivia debe recordar que nosotros dejamos desarrollado el estudio para Ciudad Magis lamentablemente cuando empezaron posterior a nosotros comenzó el desorden y no quiero referirme más miren yo soy un opositor de que haya este tipo de cosas pero me gusta siempre el diálogo el diálogo franco sincero con voluntad yo les preguntaría a los dos señores que me han antecedido ¿qué otro proyecto tiene Arequipa que nos pueda dar una posibilidad de una ocupación de más de 300.000 trabajadores entre directos e indirectos la posibilidad de crear una ciudad intermedia entre Arequipa y Lima totalmente planificada cuando el Magister Valdivia dice ¿dónde va a ser? bueno no se olviden que la señorita Yamila hizo hacer algunos estudios ¿no? entonces yo lo que desearía es que tanto Cobra como el gobierno regional lleguen a un entendimiento y que el proyecto se reinicie se reinicie piensen que ustedes en la ocupación que va a tener y un valor bruto de producción en las 38.000 hectáreas de 1.400 millones de dólares anuales entonces cuando yo escucho algunos ingenieros dicen oiga no va a tener viabilidad económica viabilidad económica con 1.400 millones de dólares entonces me pregunto ¿no? hijo de repente están hablando de rentabilidad pueda ser bueno eso es lo que les quería comentar muy muy sucintamente pero soy un creyente ferviente en la voluntad de los hombres para desarrollar pero con mucha sinceridad con mucha sinceridad donde no hay sinceridad y no hay voluntad creo que no se puede hacer absolutamente nada muchas gracias muchas gracias usted señor Luis Calle Rodríguez economista y ex presidente ejecutivo de Autodema vamos a darle el tiempo al doctor Fernando Bustamante para hacer una respuesta a los comentarios hasta el momento brindados doctor Bustamante muchas gracias bueno una una aclaración en primer lugar totalmente de acuerdo con el doctor Luis Calle de que hay que agotar todo lo que esté a nuestro alcance para intentar llegar a un arreglo esta apertura que ha hecho la cámara de comercio hay que saludarla si ya tienen una reunión prevista para el 23 hay que apoyarla ojalá pueda llegarse a un entendimiento lo veo bien difícil pero indudablemente toda gestión que conlleve el que el proyecto siga adelante sin aceptar chantajes porque eso sí yo no estaría de acuerdo hay que poner las cosas en su nivel pero hay que agotar esa vía y este grupo que ha conformado el presidente de la cámara de comercio indudablemente debe tener el apoyo de todos los arequipeños y augurarles fue el el mejor de los éxitos porque si logran hacerlo miren van a lograr lo que no pudo el gobierno central proinversión autodema se estaría logrando a través de esta mediación de un grupo privado que es la cámara de comercio de Arequipa entonces por ahí totalmente de acuerdo entonces al doctor Calle que esté integrando ese equipo pues desearle el mayor de los éxitos incluso si necesita algún tipo de ayuda ya sabe nos conocemos muchísimos años así es que sabe que puede contar con conmigo para lo que lo que desee gracias muchas gracias muchas gracias por su intervención doctor Fernando Bustamante bien señores agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en este webinar y de la misma forma a las personas que seguirán esta transmisión a través de las redes sociales vamos a darle el tiempo a nuestro director universitario el doctor Jaime Mujica Calderón doctor Jaime Mujica adelante bueno en primer lugar agradecer a Uber a Fernando y a Lucho porque creo que han permitido establecer un escenario donde se han clarificado muchas situaciones pendientes del proyecto Marques yo quiero decir simplemente de que este proyecto es una aspiración muy grande de Arequipa y como economista a Lucho Calle maestro de economistas le digo que rentabilidad no es lo mismo realmente que aceptar una condición que resulte inaceptable yo creo que la la situación es clara y el contrato ha sido muy bien redactado el expediente técnico fue uno de los logros que tú tuviste cuando tenías un directorio pero un directorio que estaba formado por un grupo de personas que tenían la capacidad suficiente para tomar decisiones colegiadas lamentable después de eso los profesionales que se han hecho cargo de autodema yo creo que les ha faltado realmente lo que Fernando ofreció en un determinado momento igual que el doctor García Tomano docente de la universidad de San Martín que vino realmente a apoyar lo mismo que Jorge Cáceres a la defensa de los intereses de Arequipa yo creo que Arequipa está primero pero tenemos que hacer respetar lo que significa un contrato y si bien es cierto la negociación debe darse debe darse en condiciones de igualdad y a estas alturas yo voy a dar una opinión que de repente no van a estar muy de acuerdo algunos de ustedes pero creo que Cobra nunca ha sido una empresa de construcciones y lamentablemente una consecuencia de la corrupción es lo que permitió que Coasapi se retirara cuando se descubre lo de Odebrecht y quedó una empresa que creo que no tenía realmente las cualidades suficientes para poder asumir un proyecto de ingeniería de la envergadura de lo que es el proyecto Majes es cierto que hemos entrado en una situación de entrampamiento a través de la adenda 2 y de la adenda 13 pero será justo realmente que pensemos de que con estas negociaciones y ojalá yo estaba hablando con Julio Cáceres tenga un buen resultado ¿se puede lograr realmente saber de que existe la intención de Cobra de llevar el proyecto adelante? no sé pero la corrupción creo que ha sido el común denominador de muchos de los actos que se han dado y en este programa lo tuvimos al consejero Anco donde él manifestó abiertamente que estaba contrario a la adenda 13 totalmente contrario porque ese era un fracaso tecnológico si no veamos lo que fue las lomas de hilo y veamos dónde se iban a fabricar las tuberías en una empresa similar a Cobra y en Ecuador entonces lamentablemente creo que este por un momento es hacer una invocación que como decía Fernando esperamos que tenga suerte la Cámara de Comercio la habilidad de Lucho la conocemos de muchos años ojalá haya suerte realmente en esta negociación pero este expediente que técnicamente ha sido bien elaborado que la intención de Arequipa ha sido bueno lamentablemente ha faltado criterios técnicos y bueno en mi invocación yo la haría al presidente regional actual yo creo que es el momento de convocar lo más selecto de Arequipa y existe ahí tenemos tres representantes realmente de lo que significa el manejo de un proyecto eficientemente desde el punto de vista legal, técnico y económico pues que se forme realmente un grupo así de profesionales y que se busque una alternativa pero que sea viable yo creo que hay algo que no podemos dejar de decir es que no podemos negociar con una imposición y con un chantaje lamentablemente a mi la forma como se dio yo soy testigo y el consejero banco que dijo yo no firmo ese contrato el cambio de la noche a la mañana que tuvieron firmado la leyenda 13 yo no lo entiendo y creo que Lucho ha dicho que hay cosas que hay que investigar no solo desde el punto de vista administrativo sino desde el punto de vista penal también porque lamentablemente la corrupción ha hecho un daño increíble al Perú y nosotros lo estamos viendo con este proyecto que prácticamente ojalá las intenciones que tiene Julio y que tiene Lucho en la Cámara de Comercio puedan ser un buen escenario por una negociación saludable de lo contrario yo creo que Fernando ha dicho algo claro no tenemos por qué temer a un arbitraje cuando sabemos que tenemos la razón y creo que nosotros tenemos los abogados con la suficiente capacidad para poder darnos cuenta si esto va o no va y Lucho yo creo que tú fuiste el primer director yo creo que estás tú ahí de alguna garantía Fernando está Julio está Uber y de repente hay tantos arequipenios que podrían contribuir a que este proyecto sea viable pero la invocación se daría simplemente al presidente regional a Roel yo creo que este problema es muy grande para una sola persona y debe convocarse realmente a Arequipa y por Arequipa a la gente que se ha caracterizado por dar ese apoyo desinteresado de viajar a este nómnibus para tratar de defender los intereses de Arequipa nuevamente les reitero mi agradecimiento y bueno la cancha está en el gobierno regional yo creo que es una torta muy grande para manejar a uno solo pero tiene que haber voluntad de tratar de sacar adelante mages porque Arequipa lo necesita muchísimas gracias y estaremos la próxima semana tratando otro tema de interés te dejo Erick muchas gracias por esas palabras finales la doctora Jaime Mónica Calderón nuestro director universitario de la Universidad de San Martín de Corres filial sur señores hoy hemos tratado el tema problemática y entrapamiento del proyecto agroindustrial mages siguas agradecemos la presencia del ingeniero Hubert Valdivia del doctor Fernando Bustamante y del economista Luis Cayo les recordamos que esta es una producción de Mistiana TV y la Universidad de San Martín de Puerto muchas gracias buenas noches hasta la próxima semana